El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza a Carlos Morales Vásquez ha arremetido contra vendedores ambulantes. Son mujeres, son indígenas y son niños las principales víctimas. En Alerta Chiapas le compartimos estas indignantes imágenes registradas por un ciudadano cuando encaró a fiscales que le quitaron a un niño su venta de chicharrines. ¡Qué poca a**o, culero! ¿Sí, tú un per**o, qué? Para cuando yo estaba grabando el ya venía del p***o y se estaba burlando del niño. Al niño lo dejaron llorando y en solidaridad, las personas que presenciaron el hecho lo apoyaron económicamente. No fue mucho, pero fue todo lo que teníamos en el momento. ¡Qué poca! Otra historia que conmocionó es la de Doña María López, quien por 40 años vendió flores afuera del panteón municipal, pero que fue echada y golpeada por los fiscales, a pesar de que pagaba la tesorería cada mes por el espacio que ocupaba en la calle. Estamos viviendo en la calle como un perro ahora y no hay dinero para hacer tantas cosas. La administración del morenista Carlos Morales ha sido implacable con los ambulantes en coberturas de agresiones. Así lo han expresado ellas. Lo que pasa, mire, que aquí siempre sufrimos agresión, tanto los niños como las otras mujeres, por parte de los fiscales, ¿sí? Ellos vienen prepotentes, nos quitan la venta, nos quitan la venta, y sinceramente nosotros agarramos dinero a rédito para trabajar. Ya en verdad que ya se pasaron esto ya. Son muertos de hambre, los quitan la venta, ni saben si les prestamos el dinero, qué lo hacemos. ¿Lo están haciendo de manera constante? Todos los días lo hacen así. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.